Música Ok, se recuerdan la última clase estuvimos trabajando sobre un requisito de un cliente que necesita crear su página web Hicimos una práctica y definimos un sitio web que funciona aproximadamente de la siguiente forma El título, un subtítulo y un hipervínculo hacia una página donde se muestra el menú, los nombres de los platos, la descripción y el precio Y otro por vínculo volver Fíjense, ocupamos imágenes y configuramos básicamente nuestro sitio Ahora, para poder dar una mejor imagen, nuestro diseñador nos envió ese formato que es lo que vamos a construir con este ejemplo Significa que vamos a construir una página de 800 x 670 pixeles que va a contener esta estructura Para eso vamos a hacer dos cosas Vamos a ocupar contenedores DIM para crear las diferentes secciones Y adicionalmente vamos a ocupar hojas de estilo en cascada Fíjense que el sitio posee cuatro secciones fundamentales Una barra superior, la parte del encabezado, la parte del cuerpo de la página Y adicionalmente un pie de página Ahora, cada uno está, en este caso el diseñador lo mandó con las medidas en pixeles específicamente que vamos a tener Entonces, dentro de nuestra página principal Vamos a ir a la sección de código Y vamos a eliminar Y vamos a comenzar a crear las secciones Para eso Vamos a crear la primera sección que es el cuerpo En este caso el cuerpo es lo que va a contener a todo el resto de las secciones A continuación vamos a poner una sección para la barra superior Que va a estar contenida dentro de la sección del cuerpo Después de la barra vamos a crear la sección para el encabezado Luego vamos a crear la sección para el cuerpo Y después la sección para el pie Una vez que hemos definido Las secciones Vamos a ver como se ve Fíjense que el diseño no afecta En este momento los contenedores no tienen nada Por lo tanto nuestro diseño no se va a haber afectado Vamos a poner Algún indicador Fíjense que este diseño que estamos haciendo no tiene ninguna relación todavía con este diseño que está acá Para poder lograr esta estructura Para poder lograr esta estructura lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar hojas de estilo A nuestro sitio vamos a agregar un nuevo archivo Y lo vamos a llamar estilo Ok Ahora dentro del archivo de hojas de estilo vamos a comenzar a definir cada una de las secciones Por ejemplo Nuestra sección de cuerpo sabemos que tiene un ancho y un alto Una cierta de 800 por 670 Por lo tanto Nos vamos a la hoja de estilo Y vamos a crear Este ancho En este caso va a tener un ancho De 800 píxeles Y una altura De 670 píxeles Ok Ahora vamos a comenzar a diseñar El resto de la estructura Para que el estilo tenga efecto sobre nuestra página Lo que vamos a hacer es que Vamos a enlazar la hoja de estilo Con nuestra página Fíjense que ahora el ancho de la estructura Comenzó a dimensionarse en función de lo que vayamos definiendo Vamos a definir Ahora La sección de la barra Fíjense que la barra superior es de 800 por 50 píxeles Con un color de fondo Por lo tanto Vamos a definir Barra Con un ancho De 800 píxeles De 800 píxeles De 800 píxeles Una altura De 50 Y Y Un color de fondo Y Podemos Hacer La Selección de color Vamos a seleccionar un color Más o menos parecido Aquí Nos vamos al index Y fíjense que automáticamente ya Comienza a tomar la forma Estas mismas medidas También las tiene 800 por 50 El pie Así que Vamos a crear Esta Misma estructura Pero Va a ser El pie Ok Ya tenemos las dos secciones Ahora El encabezado Tiene un ancho De 800 por 213 Por lo tanto Un encabezado 800 por 213 Y Vamos a Seleccionar un color Rosado Y Solo nos falta Definir el cuerpo Que es de 800 por 357 E O Toda el Y Las El entonces tenemos el cuerpo la barra, el encabezado el cuerpo y el pie cuerpo, barra, encabezado ah, ahí está esto lo vamos a cambiar el contenedor ahí, perfecto bueno, bueno, así perfecto, por lo tanto tenemos la barra, el encabezado el cuerpo y el pie lo que tenemos que ir haciendo ahora es ir ubicando los elementos en la pantalla, de tal forma que comiencen a parecerse a esta estructura que está acá, por ejemplo en el cuerpo tenemos una fotografía y un texto vamos a vamos a ver como insertar la fotografía lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la sección del cuerpo y dentro de la sección del cuerpo vamos a crear una sección que se va a llamar foto ok esta sección de foto en su interior va a contener la imagen img src y aquí vamos a buscar la imagen perfecto perfecto ok fíjense que al insertar la imagen si vemos nuestra página la imagen aparece por defecto en la parte superior y alineado completamente hacia el lado izquierdo en el modelo que nos entregó nuestro diseñador aparece con un espacio en la parte superior y un espacio en el lado izquierdo eso lo podemos lograr nos devolvemos a stringware esto lo podemos lograr utilizando el estilo tenemos un contenedor que se llama foto y acá vamos a crear el estilo para la foto vamos a utilizar margin top 10 px para ver como queda si fijan que ya se desplazo si se fijan ahora nuestra imagen ya está tomando posición ahora adicionalmente vamos a hacer que la imagen flote a la izquierda de esa forma la imagen siempre va a mantenerse en el costado izquierdo con el margen que habíamos definido vamos a hacer lo mismo para poder contener el texto que se encuentra a el otro lado lo tanto nos vamos al diseño y vamos a crear otro contenedor dentro vamos a escribir si ustedes se fijan en este caso el texto no ha quedado para nada alineado al el otro contenedor que tenemos vamos a comenzar a trabajar con el estilo y le vamos a decir que flote a la izquierda se fijan que aquí ya comenzó a mantenerse al pedirle que flote a la izquierda va a tratar de pegar su margen con el elemento que está acá por lo tanto si nos fijamos este texto está alineado en la parte superior definimos un margin top de 30 pixeles y vamos a definir un margin left de 50 pixeles fijan como la estructura va tomando forma adicionalmente vamos a definir un color para el texto que para nuestro ejemplo es blanco y una fuente un punto un punto un punto y un un y vamos a De esta forma podemos continuar definiendo el resto de la estructura. Recuerden siempre que las estructuras a las cuales se aplica el estilo van encerradas siempre dentro de contenedores.